¿Cómo están? Espero que muy bien, yo aquí haciendo otro video, pero este video es especial porque es una explicación, ¿es una explicación de qué? Es una explicación de por qué mis videos no están perfectos y no están a una altura pues digna de ustedes porque al final los hago para ustedes. Y bueno, un día 13 de junio de 2008, con pocos avisos realmente, el daño cerebral adquirido llegó a mi vida, sin anunciarse, más que con algunas mareos y dolores de cabeza, pero fuera de eso nada, nada fuera de lo común. Y me trajo un cuerpo anárquico con nebiplegia y espasticidad que hay que dominar cada día que te despiertes. Yo los domino haciendo estiraciones en mi cama y así venzo la espasticidad un poquito, no mucho porque después de un ratito regreso, aunque ya con mucho menos intensidad. Y es cuando tengo que caminar o cuando tengo que nadar o algo así. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es la explicación. Y bueno, la explicación es tan simple como la analogía que les dije de los empleados de una empresa. Imagínense que una empresa con un millón de empleados se queda de repente con 250 o 25. Pues tiene que cumplir las mismas funciones que cumplían los 250 millones. Pues así con mi cerebro. Mi cerebro tenía no sé cuántos millones de neuronas y un día después de un daño cerebral adquirido se quedó con un porcentaje mínimo. Apenas lo necesario para respirar, digerir alimentos y este que late el corazón. O sea, las funciones básicas del cuerpo. Y de ahí para acá han sido recuperación, más recuperación, más recuperación. Y todavía no termino. Por eso todavía no estoy tan listo como para soltarme a vivir solo o algo así. Aunque ya quisiera, pero no puedo todavía. Lo que sí puedo hacer ya es el canal de YouTube. Y por eso lo estoy haciendo. Tal vez con deficiencias y tal vez con falta de talento. Pero el talento, yo era cineasta, imagínense. Seguro que algo de talento quedó por ahí. Pero no lo puedo controlar todavía. Entonces, este video es para pedirles que sean permisivos conmigo. Pedirles que se suscriban, por favor. Suscríbanse al canal y denle like a algún video que quieran. El que escogen ustedes, denle like. Denle like y suscríbanse. Y con eso me hacen un parote. Un parote, porque con eso yo sé que me escucharon. Sé que me entendieron. Y sé que... Pues que... A ver, espéranse. Y sé que puedo confiar en ustedes para apoyarme con una suscripción. Y mientras más suscriptores tengas, más va a crecer el canal. Y más videos va a haber. Más temas interesantes. Más... Imagínense que quiero hacer una serie de videos de cómo retomo mi trabajo de videoclipero. Eso despectivo un poco, pero yo era director de videoclips. Entonces, quiero retomar ese trabajo. Ya estoy en pláticas con un grupo para que me dejan hacerles un videoclip. Este... Y documentar todo el proceso. Desde que conceptualizo el video hasta que lo visualizo. Bajo la idea. La aterrizo. Se las comunico a los del grupo. El grupo la prueba. Lo preparo. Lo grabo. Lo edito. Y termino mi video. Entonces, si realmente quieren ver ese proceso completo de cómo se hace un videoclip, suscríbanse. Denle like a este video. Y este... Y apóyenme. Solo les pido eso. ¿Sale? Y aparte, fíjense. Yo sigo con mi curso de stand-up comedy. Me toca este jueves. Y... Ya llegué a... Pues aquí... Que me valga un poco lo que piensen. No ustedes, pero... Que me valga un poco lo que piense la gente. Porque... Tienes que tener cierto... Cierto nivel... De que te importe poco lo que piensen. De que no te importe nada. En todo. En toda la vida. Es el sutil... El sutil arte de que te importe un carajo. Si no leí de ese libro, leáganlo. Porque... Está genial. El sutil arte de que te importe un carajo. O una mierda. Como quieran decirlo. Y bueno... Ayúdenme a que el DSA... No sea un obstáculo para ser youtuber. Solo eso les pido. Y sin duda... A ver... Ya se me fue el avión otra vez. ¿Ya ven? Por eso me tienen que cuidar. Porque se me va el avión mucho. Pero bueno, ya... Ya me regresó el avión. Regresó el avión y me trajo... Me trajo consigo... El mensaje de que me ayuden suscribiéndose. De que sean comprensivos conmigo. No demasiado, pero sí. Suficiente para... Permitirme ser youtuber. Y pasarles videos padres. Videos interesantes. Y bueno, nada más. Suscríbanse y den like. ¿Ok? Les agradezco mucho. Hasta luego. Si. Si. Gracias por ver el video.